La mañana de tu radio. No, 2023, claro, ya está. Che, qué lindo sería estar, ¿no?, en el 24. Bueno, pero no, estamos en el 23, ahí está. Bueno, nos ubicamos ahora, exactamente, esta es la mañana de la radio. Y bueno, vamos a la información que está relacionada a lo que ocurría el viernes en nuestra ciudad, ¿no? Se produjo la visita institucional del Administrador General del Poder Judicial de Córdoba, doctor Luis María Sosa Lanza Castelli. Esto sucedió en la sede del Juzgado de Paz de nuestra ciudad y precisamente dialogábamos con él. Doctor Luis María, muy buenas tardes, bienvenido a Coronel Moldes. Bueno, recorriendo el sur de la provincia y varios juzgados, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo le va? Salud a la provincia. Sí, efectivamente, bueno, es una metodología que hemos asumido acá con el inspector de Juzgado de Paz, el doctor de Toro, de ir visitando a las distintas ciudades donde se han construido nuevos juzgados de paz y es una obligación moral y ética nuestra y del Tribunal Superior venir a agradecer las comunas que contribuyen para que esto sea posible. ¿Cómo es el caso, por ejemplo, aquí de Moldes, donde se ha construido recientemente, no? Sí, Moldes, bueno, no está en poco tiempo, pero se inauguró en el 2001, según me decía Mariela, la juez. Me recordaba los tiempos. Esto se construyó en el 2020 y con la pandemia recién en el 2021, se pudo hacer inauguración que lamentablemente por cuestiones de salud, los vocales del Tribunal Superior de Justicia no pudieron venir y, bueno, cayó el compromiso de venir a agradecer con esta visita institucional. Además de ello, mantiene reunión con autoridades, con fuerzas vivas de la localidad. Sí, sí. La verdad que es reconfortante cada vez que hacemos visita al interior ver cómo somos bien representados por los jueces de paz y todas las instituciones que trabajan mancomunadamente con el Poder Judicial, cada uno en su competencia, son demostrativos los resultados, como en el caso de acá de Coronel Moldes. Hay muchas acciones, ¿no?, que se llevan adelante. Muchas acciones. Digamos que la competencia y la responsabilidad de los jueces de paz día a día se ha venido incrementando, muchas de ellas por sus competencias legales, ¿no es cierto?, que se le han ido agregando, como el código de convivencia, cuestiones de mediación, violencia familiar, pero a su vez el compromiso de la persona, del juez, para con la comunidad, como Miguel el componedor, atendiendo a la gente en cualquier horario en su domicilio, porque, quiera o no, son ciudades y se conoce todo el mundo. Entonces, tenemos la grandeza de contar con gente que sabe trabajar para la sociedad. Es el primer eslabón de la justicia, ¿no? Sí, digamos que sí, hay lugares, no sé si primero en la ONU, pero sí el único en algunos lugares, porque, si bien Coronel Moldes, como otras ciudades acá cercanas, tienen más posibilidades de rutas, de accesos directos, hay lugares en el norte de la provincia, o en el sur también, que la única representación o consejo o atención desde la justicia puede ser un juez de paz. Esto es importante, Ivo, y valioso, el crecimiento que tuvo la actividad del juzgado de paz. Es valioso. De hecho, yo creo que el tiempo nos ha demostrado que se ha ido reconociendo, lógicamente, lo valioso de la actividad del juez de paz, que se ha ido independizando, o más bien sectorizando, a que sea un magistrado de la justicia, de un poder independiente. Y se ha creado la ley con la ley, para que haya examen, gente capacitada, y con eso se va demostrando que el mismo Poder Ejecutivo ha ido entendiendo que la justicia de paz es un eslabón más que importante para el Poder Judicial. ¿Cómo se trabaja y cómo se seguirá trabajando a futuro? Bueno, nosotros trabajamos permanentemente, lógicamente que yo como administrador general del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba tengo una competencia muy amplia sobre todos los tribunales ordinarios, fiscales y demás. Así que nosotros vamos a seguir apoyando como administración general y órganos dependientes de la administración general a los jueces de paz, por intermedio del señor doctor Ricardo de Toro, que es el inspector de la justicia de paz, para todo lo que haga falta. Porque realmente nosotros, cada vez que salimos al interior, nos damos cuenta dónde está realmente lo que más importa y que la justicia esté cerca de la gente. Y los jueces de paz lo llevan bien metidos en su interior a esa obligación. Doctor, muchas gracias. No, gracias a usted y saludos a la audiencia. Bueno, de esta manera la palabra con el administrador general de justicia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. En realidad, el doctor Luis María Sosa Lanza Castelli, quien visitó el viernes nuestra ciudad, como otras localidades del sur de la provincia de Córdoba. En este caso, acompañado por el licenciado Ricardo del Toro, quien es el inspector de justicia de paz de la provincia de Córdoba. Bueno, la intendente municipal Eva Rosso y la jueza de paz Mariela Panzolato. Cabe acotar que fue declarado huésped de honor, en este caso, por el municipio de nuestra ciudad. Seguimos en la mañana.